...de una situación muy mala... ...pues vino la mejor situación posible... ...te estoy hablando de esa obra de teatro... ...que era La Lozada Andaluza... ...en versión de Rafael Alberti... ...con incluso Rafael Alberti como actor... ...y dirigida por un director muy importante de la época... ...venezolano, que era Carlos Jiménez... ...que era el director del grupo Rajatabla... ...que venía a muchísima España y siempre con gran éxito... ...pues muy bien, en esa Lozada Andaluza... ...estuvimos en Madrid... ...pues como a los dos o tres días me llaman de... ...para hacer Evita... ...y Evita pues ha sido una función que cambió mi vida... ...porque estuve tres años con ella... ...hicimos una larga gira por América... ...en la que ganamos mucho dinero... ...y bueno, trabajar pues en el... ...en el primer gran musical que se había hecho... ...bueno, antes se hizo Jesucristo Superstar... ...la versión de Camilo VI... ...después ya el segundo gran musical que se hizo... ...fue Evita... ...y cuando terminé Evita, ya te digo, después de casi cuatro años... ...en cartel, entre Madrid, Barcelona y América... ...pues enseguida me surgió hacer la... ...la segunda versión de... ...de Jesucristo Superstar... ...que en esta ocasión la primera fue de Camilo... ...en esta ocasión era Pablo Abreira... ...el Superstar... ...y bueno, y tuve la suerte de trabajar en esas dos funciones... ...con un director... ...muy especializado en musicales... ...como era... ...como es... ...Jami Azpiricueta... ...yo esto mismo después... ...funciones más complicadas en el María Aguero... ...que en los musicales... ...pero sí, mucha complejidad... ...aparte de mucho decorado... ...se introdujo por primera vez yo creo... ...o de las primeras veces las... ...las proyecciones y el cine dentro de él... ...pues mucha gente que controlar... ...muchos músicos que controlan... ...los músicos es muy difícil controlarlos... ...sí, una gran dificultad... ...yo he visto musicales ahora más complicados que aquellos... ...se hacían de una forma más... ...más sencilla... ...Jesucristo Superstar sí era más... ...era más complicado... ...había muchos efectos... ...complicados y peligrosos...